Hola, hola a mi gente. Gracias, gracias por estar aquí en mi canal. Yo soy Eduardo Martel, el vikingo. Bueno, hay varias cosas de qué hablar. Espero que el frío en varias partes de Estados Unidos no les esté pasando facturas. Si está en un lugar complicado, traten de quedarse en casita. Recuerden que si les gusta el video, por favor, lo que les pido siempre es que me le den un likecito, dedito para arriba, que después se suscriben para que no pierden la oportunidad. Activen la campana para que vean el programa también con Jorgito Ebro de Cerebro en los deportes de lunes a viernes a la una de la tarde, hora del este de los Estados Unidos. Así que suscríbanse y activen la campana. Bueno, esto habló hace unos días y lo tenía ahí guardado. Ryan García, de quien hemos hablado aquí bastante por su no pelea con el Pitbull Cruz, todo lo que dijo en redes sociales, lo que dijo del Pitbull Club, apareció Oscar de la Oya, su promotor y no pasó nada. Bueno, Ryan García sabemos que entrena en San Diego con Edi Reynoso y, por supuesto, al entrenar en San Diego con Edi Reynoso, es compañero de entrenamiento del número uno Libra por Libra de Saúl Canelo Álvarez. Y Ryan García habló con S News, el canal de YouTube, y dijo, en cuanto se estuvo rumorando, lo recuerden ustedes y de eso hemos hablado aquí bastante, se estuvo rumorando lo de la posible pelea de Charlo con Saúl Canelo Álvarez y el Mar Charlo, el campeón del Consejo Mundial de Boxeo en las 160 libras. Bueno, primero salió lo de Coppinger, que esa era la pelea que se estaba negociando después que había dos propuestas, esa era una de las propuestas, esa era la propuesta de PBC. Bueno, habla Ryan García y le dice a S News, Canelo va a destrozar, a destrozar, obliterate, literalmente, a Germán Charlo. Y por eso lo pongo en el título que quería compartirlo con ustedes. Quiero que ustedes me digan, antes de que yo les exprese lo que piense, que lo vamos a estar aquí analizando con todos ustedes y por eso les pido que me dejen su comentario para interactuar con ustedes. ¿Ustedes creen que Canelo va a destrozar a Charlo, al campeón del Consejo de las 160 libras, el que viene de pelear con Juanito Montiel? Que es cierto que ganó bien, pero en un momento determinado sobre el final de la pelea, de la pelea estuvo en dificultad porque se confió, es parte de lo que le pasa a veces, que en las peleas pierde concentración. Bueno, yo les voy a decir lo que pienso. Yo creo que Canelo es favorito, muy, muy favorito, pero es favorito, claro, sobre Charlo. Yo creo que puede noquear a Charlo. Yo creo que le puede ganar por decisión, evidentemente. Creo que y eso puede que algunas cosas puede que estemos de acuerdo, otras no, pero creo que todos estaríamos de acuerdo en que Canelo tiene mucha más experiencia que Charlo en grandes peleas y eso a veces o muchas veces pasa factura en los grandes eventos. Cuando tienes que atender a la prensa, cuando ves tanta gente, cuando tienes todos los compromisos comerciales. Bueno, a veces te pasa factura muchas veces y no estás preparado para eso. Pero bueno, yo lo que les quiero decir es lo siguiente. Yo estoy en desacuerdo con Ryan García. Yo no creo que Canelo vaya a destrozar. No es que no lo pueda hacer. Y les puse un video de Macabú sobre ese tema, pero yo no creo, señoras y señores, que Canelo va a destrozar a Ryan García. Yo creo que es favorito. Yo creo que debe ganarle. Yo creo que tiene más herramientas, que tiene más pegada, que tiene mejor defensa, que mantiene más la concentración, que es mucho mejor siendo dueño del ring, de lo que hay que hacer en el cuadrilátero durante 12 asaltos, los 36 minutos. Creo que Canelo mentalmente lo tiene mucho más claro. Me gusta más la esquina de Canelo que la de Germán Charlo. Y me gusta más la experiencia, repito, de Canelo que la de Charlo. Pero montarme en el tren o tratar de decir que Canelo va a destrozar a Germán Charlo, yo creo que no es así. Yo no es que no lo pueda noquear. Evidentemente Canelo puede noquear a cualquiera en 168, al que sea en 175 tiene posibilidades. Y lo de Crucero ya sabemos que, perdón, que es mucho más difícil por la diferencia de peso, de tamaño, de fortalezas, etc. Pero a Charlo, subiendo Charlo, 8 libras. Es decir, sin necesidad de pasar trabajo para hacer la 160. Hidratándose mejor porque no tiene que deshidratarse tanto. Estando más fuerte, usando el cuerpo, usando el jab, pega también. Le dan también a Charlo, le dan. Eso es, Canelo tiene mejor defensa. Pero las características de Charlo que no tenga que pasar tanto trabajo. Que pueda sentirse el hombre más grande, más fuerte en el cuadrilátero, en una hipotética pelea con Canelo esa noche por la diferencia de tamaño, la diferencia de alcance. A mí me cuesta trabajo pensar que Canelo lo va a destrozar. No me cuesta ningún trabajo pensar que Canelo es favorito y que Canelo le debe ganar a Charlo. Canelo es el número uno, libro por libro. Está por arriba del resto de los boxeadores del mundo en este momento, incluyendo a Yermar Charlo. Entiendo que se le puede haber ido la Catalina a Rayan García, que es bastante exagerado. Sabemos que tiene un gran seguimiento en redes sociales y que tiende a exagerar las cosas por esos videítos de estar dándole a la pera, al pushing back, está rápido y ya lo han criticado mucho sobre ese tema. Pero acostumbrado por tener millones de seguidores en redes sociales, acostumbrado a exagerar, acostumbrado a actuar, puede que se le haya ido la mano o haya querido enaltecer a su compañero de entrenamiento, Saúl Canelo Álvarez. Pero no creo de ninguna manera que Canelo va a destrozar. Señoras y señores, a Yermar Charlo. Es más, me encantaría esa pelea en 168. Esa y la de Benavides, con David Benavides, con el bandera roja, son las dos peleas que más me gustan a mí para el Canelo. Después vienen las de 175 libras con Vivol y o Beterbiev, en el orden que quieran. Vivol y o Beterbiev, no necesariamente Joe Smith, el otro campeón, porque Beterbiev tiene dos títulos, Vivol tiene el uno, uno, y Joe Smith tiene el otro. Ahí están los cuatro títulos de las cuatro organizaciones en peso semipesado. Sin embargo, regresando al tema de atrás, sí creo que Canelo es favorito sobre Charlo. Sí creo que Canelo debe ganarle a Charlo. Sí creo que Canelo puede noquear a Charlo y no creo que Charlo pueda noquear a Canelo. Son 12 asaltos. Esos lapsos mentales que tiene Charlo, que es muy, muy buen boxeador. Es muy, muy buen boxeador. Pero esos lapsos mentales que tiene Charlo, creo que Canelo los aprovecharía al 100%. Canelo tiene una defensa espectacular. Repito, Canelo, la parte mental, el dominio del cuadrilátero, el ring que tiene, de saber cuándo atacar, cuándo defenderse, cuándo conectar, cuándo noquear, cuándo se ha acabado la pelea. Eso Canelo lo ha perfeccionado muy bien y es el dueño del cuadrilátero cada vez que se sube al ring. Señoras y señores, creo que en eso va a tener ventaja también el tapatío. Sin embargo, creo que es una pelea válida, que es una pelea digna. Como me parecieron las tres peleas de Canelo en las 168 libras, la de Callum Smith, la de Billy Joe Sanders y la de Kellen Planck, me parecieron dignas. Hay peleas válidas, que Canelo haya sido muy superior es otra cosa. Fueron los mejores rivales para el mexicano. No son grandes boxeadores estos tres. No, Charlo tampoco es un gran boxeador que digamos que va a hacer historia, pero es un muy buen campeón que se ha establecido en las 160 libras y que puede, puede ganarle al Canelo. El favorito no, debe ganarle no. No, ahora, Ray García, creo que se te fue la mano. Creo que eso que le dijiste a S News se te fue la mano totalmente. Es por lo menos lo que me parece a mí. Pero ojalá se dé la pelea. Ojalá en los próximos días, en las próximas horas incluso, nos llegue la noticia que Canelo tiene pelea. Nos llegue la noticia con quién va a pelear Saúl Canelo Álvarez. Nos llegue la noticia que ese fin de semana del 5 de mayo, dentro del marco de las actividades, las fiestas, patrias mexicanas que se celebran en Estados Unidos por la batalla de Puebla, Canelo tenga una pelea y nos la anuncie en las próximas horas, en los próximos días. Ojalá sea así para ya saber quién, con quién va a pelear Canelo en mayo y ya tener una mejor idea de lo que viene febrero, marzo y abril, señoras y señores. Vamos a ver qué es lo que pasa. Como siempre les digo, por favor, si les gustó el video, denle un likecito, un like, por favor, ahí un likecito, deditos para arriba. Suscríbanse, no dejen de suscribirse y activen la campana para que no se pierdan el programa que hacemos de lunes a viernes con Jorjito Ebro de Cerebro en los Deportes a la una de la tarde, hora del este, en El Vikingo y Ebro. Gracias por estar aquí. Yo soy Eduardo Martel, El Vikingo. Gracias. Gracias.